Te acuerdas de cuando empezaron los amaneces Yo siento que la madrugada nos hizo más fuertes Luego una charla tranquila entre gotas Las migas hicieron su parte Luego se juntan las sillas, las voces se duermen Y siento que las lágrimas caen pero no tienen nombre Y creo que tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad En no renunciar a entregarte más Tú a mí me gustas tal como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos pa'lante y llegamos hasta el final Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como la sirena Y reman la arena si quieres Ay, mi hembra Tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa si muerde Ay, mi hembra Buenas, buenas ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Todo bien por ahí? Bueno, vamos a agradecer a toda la gente que se está conectando A toda la gente que está haciendo el aguante en este sábado En este show de los sábados El jueves tuve un problema de conexión a último momento Y bueno, nada A mí en la zona donde estoy Si recargo el celular Por más que lo recargue Por ahí siempre se corta Así que bueno Preferí hacerlo con wifi Ya vinieron los técnicos Arreglaron la antena Así que bueno Anda bastante bien Espero que no se corte Que se esté escuchando bonito Por ahí Si se está escuchando bien Por favor que me indiquen con un dedito Un pulgar Yo me escucho bárbaro No sé ustedes Voy a subir un poquito el volumen Voy a subir un poquito el volumen De mi retorno Ahí va ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto entonces Gracias por la Qué bueno Qué bueno que se escuche Que se escuche bien Bien Me alegro Bueno Empecé cantando un tema Que lo estaba leyendo Realmente Lo he estado sacando estos días Y es la primera vez que lo canto Así Para ustedes La primicia Es una canción de Alejandro Sanz Mi Marciana se llama Está muy bueno Me gusta a mí La melodía La letra Está bonito Y ahora Quiero Compartirles Algo A ver si me sale También es la primera vez Que lo voy a cantar Porque este es un tema Muy muy nuevo Puse un avance En Instagram De este tema Es un tema De mi autoría Ha tenido muy buena respuesta Hay mucha gente Que le ha gustado Se lo quiero dedicar Ahí para mi amigo Dani Rojas Ahí que está conectado Abrazo grande Querido Dice Bueno Este temita Es muy 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 Nuevito Espero que les guste No tiene nombre Siquiera No tiene nombre Pero Se los quiero compartir Un poco De lo que he estado Creando En estos días En estos días Que Que bueno Que me han servido El encierro También está bueno Para Para conectarse Con uno mismo Y poder sacar Lo mejor Creo que La La compuse Con mucha fluidez Porque bueno Por ahí El tener un poquito Más de tiempo El estar un poco más Concentrado en esto Bueno Me permitió Que la canción Fuera fluyendo Y saliendo Más fácil Se las quiero Compartir a modo de primicia Espero que les guste Un amigo Sergio Miyagi Y también Del Jardín Japonés Allá en Buenos Aires Que está conectado ahí Te mando un abrazo Querido amigo La última vez que nos vimos Fue A la salida Al Monumental A la entrada Al Monumental Un partido Bueno No fue tanto Pero estuvo lindo Che Alentamos muchísimo Bueno Dice así A ver Es tan difícil ser Dejarse llevar Pero es que a veces No necesitamos ver Para creer Hoy me encuentro Con la vil resaca De la soledad Un vacío dentro mío Que no sé cómo llenar Ordenando emociones En mi pecho Y no sé dónde empezar Estancado en el razonamiento No puedo avanzar Un camino angosto De la vida Que debo tomar Es tu amor Es tu amor Que me cuesta Comprender Que tu amor Tiene poder Yo te pido Ayúdame a ser mejor Y poderte Y poderte Entender Te quiero conocer Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero ver cómo en tus manos Poco a poco Ayúdame a ser mejor Ayúdame a ser mejor Y poderte conocer Te quiero conocer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Déjame hacer mejor y poderte conocer, te quiero conocer, te quiero conocer. Es tan difícil ser, dejarse llevar, pero es que a veces no necesitamos ver para creer. Bueno, espero que les haya gustado, una recién sacadita del horno, una cancioncita que está hecha con mucho cariño y de lo más sincero del corazón. Así que bueno, espero que haya sido de su gusto también. Bueno, bellísima canción, me encantó. Vamos a saludar a algunas personas que ya están ahí conectados. Soy Guille, Guille, Guille querido, Guille querido, de Luján, de Buenos Aires. Un gran amigo también, te mando un beso grande, Guille. ¿Quién más estará ahí? Es Pizor, Romy Garro, Juan Manuel, Adrián Cisneros, Fabi Garro. Bueno, un abrazo a todos. Bianca del Corzo, Nadia Soto. Perdón si por ahí lo nombro medio mal. Soy Ana de Zárate, un beso grande para Zárate, toda la gente linda de Zárate. Es un extraño muchísimo, Zárate realmente. Había un lugar ahí en Zárate, un hermoso lugar que tuvimos la oportunidad de ir varios artistas, varios amigos. De hecho, recién estuve charlando con un amigo de Zárate, que seguramente lo den conocer los de Zárate y mucha gente de Buenos Aires. Se llama Franco Puig y estuve charlando con él. Espero que se conecte ahí para ver si lo puedo invitar un ratito y charlar con él y que cante algo, por supuesto. Un gran músico, un gran guitarrista. Mauro, un gran amigo también. Mauro, te mando un abrazo grande. Abel Tiberí, grande amigo. Gracias por estar siempre haciendo el aguante. Ana Luz, Ana Laura, perdón. Ana Laura, ¿quién más está? Ana María Rodríguez. Ahí va, me salió. Lo que está todo junto, viste, cuesta. Claudia Carrizo. M Cecilia Gutiérrez. Bueno, besos para todos. Un amigo también, Martín Gambino, que ahí se acaba de conectar. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, gracias de verdad a todos los que están ahí prendidísimos. Voy a seguir cantando, si les parece. Pueden pedir alguna canción también, si quieren. Que me la sepa, no posible. Voy a afinar un segundito. Mientras ustedes van pensando también la canción. Hace muchísimo frío acá en Mendoza, para toda la gente que no es de acá. Pero hace mucho frío, no sé cuántos grados habían, pero hasta recién hacía muchísimo frío. Anoche heló, así que estuvo bastante heavy y creo que esta noche pinta algo así también. No voy a negar que estoy loco, pero no sé si me voy a acordar. Voy a cantar un pedacito, pero no sé, voy a chamullar, más que nada. No voy a negar que estoy loco por ti, que estoy loco por verte. No voy a negar, no voy a negar que sin ti todo es tristeza, que tú traes felicidad. No voy a negar, no voy a negar que tú eres mi dulce amada, mi alegría. No voy a negar, no voy a negar que tú eres mi dulce amada, mi alegría. Mi fantasía en la bosque, en el anón y en todo el rinque. No, no. No me voy a acordar, te juro. Pero te la debo de nuevo, te la debo de nuevo. La próxima seguro, la voy a anotar, es más, la voy a anotar ahora. La voy a anotar, un segundo, la anoto. Ahí está. Ahí está, ahí la anote. Yo me entiendo la letra de doctor. Gracias a Dios, por favor. Bueno, si me lo pidían así. Sabrina Isabel Molina. Bueno, a ver. Hoy, de pronto comprendí que tú eres el amor Y estabas a mi lado Y no, no puedo resistir Si no escucho tu voz O si te siento lejos No voy a dejarte ir Gracias a Dios Gracias a Dios Te conocí Gracias al cielo Por mi vida junto a ti Gracias a Dios Te descubrí Me haces feliz Con solo verte sonreír Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Fue por ti que yo cambié Sé que no volveré Sé que no volveré Sé que no volveré A ser el mismo de antes Y no voy a dejarte ir Gracias a Dios te conocí, gracias al cielo por mi vida junto a ti. Gracias a Dios te descubrí, no soy feliz con solo verte sonreír. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, ahí pasa un poquito de Gracias a Dios. Muy bonita canción. Bueno, quiero ver ahora si puedo. Voy a mandar a ver. Una de Sans, dice. La perdiste Maxi, ya la canté. Precios bajos. Hola. Ay, me atentó la conciencia de Cris. ¡Ah! ¡Vení, Rojo! ¡Ah! Hola, Cris, vení, vení. Créame. Mirá. Hola, ¿cómo estás? Hola, decíle hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, hola, Cris. Qué bueno. Se ve medio oscuro ahí, pero tiene que prender la luz. Estamos como medio oscuros. Sí, sí, se ve un poco oscuro. Tiene que ponerse la luz de frente, pero bueno, ahí los vemos, por lo menos les vemos algo. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Acá, tratando de llevar un poco de música a través de Instagram, para todas las casas, los que nos quieran abrir. Bueno, qué lindo. Qué lindo, qué feliz que estoy, me aceptaste. Qué bueno. Bueno, ¿qué tema quieren escuchar ustedes? ¿Qué tema se imagina? ¿Te acordás cuando le cantaste a Rocco, yo no me doy por vencido? A Rocco, sí. ¿Cómo está Rocco? Sí, me acuerdo. Sí, sí, obvio, obvio. Hola, Rocco. Hola. ¿Está el papá? Estamos con el papá. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo lindo, che? ¿Ya cenaron? ¿Vale? Sí, todo bien. ¿Qué tengo? Qué bueno. Qué bueno, bueno. Bueno, me alegro muchísimo ahí que estén bien. Y bueno, voy a cantar esa canción dedicada para Rocco. ¿Qué les parece? Que Rocco, creo que la última vez que nos vimos fue en un evento de Talentos Sin Drogas. Sí, que le cantaste a mi hija, a Guadalupe. Bueno, un beso también ahí para Guadalupe. A ver si les gusta. Me quedo callado, soy como un niño dormido, que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuántas te nombré. Ni yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo, juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera. Y recibe su perfume hasta traer la primavera, y me enseña lo que no aprendí de la vida. Que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría. Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida, desde aquel momento en que te vi. Y yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar, y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo. No me doy por vencido. Ay, qué bonito. Me rindo. Me rindo. ¿Se escuchó bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, re lindo. Hola, mami. Re lindo. Mirá. Bueno, me alegro, me alegro un montón. Qué grande, ¿no? Hola. siempre recuerdo siempre recuerdo el cariño que nos brindaste a todas las mamás en el hospital militar cuando estábamos atravesando un momento bastante difícil si y siempre recuerdo la última canción que te estabas por ir que no dijiste que le cantaste esta canción a mi hijo que hacía meses y meses que estaba internado y no salía recuerdo tu palabra cuando me dijiste esta canción se la voy a cantar al roco y siempre me quedó en el corazón así que cada vez que la escucho siempre te recuerdo porque fuiste un ser maravilloso llegaste en un momento para todas las mamás que necesitábamos amor un abrazo mismo y nos diste vos fue con todo gusto son esas cosas son esas cosas bonitas que que me ha permitido la carrera la música de poder conectarme y darle fuerza tal vez sin sin quererlo o sin pensarlo pero pero da mucha fuerza así como morroco también he tenido la posibilidad de llegar a través de la música y dar fuerza a otra gente también unos amigos mira no recuerdo bien el nombre del chiquito pero que ya está grande que está creo que está bastante grande está viviendo en España me dijeron pero también estaba trabajando en un momento muy difícil y los padres hasta el día de hoy siempre se acuerdan y me agradecen y me siguen también en los shows y demás así que te agradezco muchísimo a vos yo siempre lo hice con todo el corazón y me alegro muchísimo que que rojo esté bien y que esté ahí con ustedes y y que hayan salido un momento tan complicado y tan difícil eh eh yo simplemente eh soy yo yo siempre me consideré eh en ese tipo de cosas como un un instrumento de Dios eh donde donde a través de de mi voz de mi música de mi canto eh poder llevar un poquito de alegría un poquito de fuerza eh por eso también estoy haciendo estos vivos en Instagram eh para para poder este eh llevar un poquito de de tal vez de de música que la música siempre alegra y y hace bien el corazón ¿eh? Sí así que bueno gracias gracias sabés que te amamos eh mi familia te amamos eh tengo la bendición de tenerte cerca en Palmira eh estamos cerca sí estamos cerca así que eh bueno Rocco te dice que te ama te manda saludos bonito yo también te amo Rocco está ahí jugando a la a la compu siempre digo que que Rocco fue un regalo de Dios que siempre digo que que Dios me lo mandó y gracias a a Rocco conocí a Dios muchas mamás conocimos a Dios ahí en el hospital militar eh siempre les digo a las enfermeras que eh te estoy en contacto con vos de una u otra forma y todas te mandan besos así que ahora le voy a mandar una captura de que volví a estar con vos así que te aman siempre te recuerdan las enfermeras del hospital militar bueno dales un abrazo grande de parte mía si hacen un trabajo realmente muy valorable muy lindo aparte de de brindarle mucha también contención a los familiares la gente que está atravesando esa contención humana que que tiene que que existe en ese lugar eh que en otros lugares por ahí escasea un poco eso pero pero bueno en ese lugar es una atención y una amabilidad muy linda con con la gente que que está pasando justamente por esos momentos tan tan duros tan difícil así que bueno muchísimas gracias por muchísimas gracias por tu por tu onda por 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 atenderme eh por seguirme por estar ahí en los vivos espero que que les guste y bueno lo hago también para ustedes eh así que bueno muchas bendiciones que sigan pasando eh un sábado lindo ahí en familia estando encerraditos pero hay que conectarse más con la familia y las cosas bonitas que hay en casa ¿eh? sí bueno verdad bueno un beso para todos te queremos Cristian te queremos gracias igualmente igualmente muchas gracias de verdad chau chau roco chau querido chau nos vemos chau Cristian chau chau gracias chau 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 la verdad que eh le deja un poco ¿eh? como ven realmente estas cosas de de saber que que la música tiene un gran poder ¿eh? un gran poder ¿sí? yo había escrito hace un tiempito atrás para la próxima voy a ver si la puedo también una una canción que en realidad no terminó de ser canción y terminó de ser ya no tenía rima pero pero puede volcar gran parte del sentimiento de la música lo que siento por la música realmente yo creo que la música es un es una fuente de gran poder una fuente que que puede cambiar muchas cosas y que puede cambiar la realidad de muchos ¿eh? así que bueno por eso también a lo mejor hay cosas que que no las vemos pero pero están y las sentimos ¿eh? como la música así que bueno estas cosas bonitas que hace que bueno haber entrado en contacto con Rojo y con toda la familia de ellos un beso grande bueno voy a cantar otra cancioncita a ver me están pidiendo cerca de mí ¿eh? bueno bueno cerca de mí ¿me piden cerca de mí? bueno bueno cerca de mí Elías Elías Vital Vitali muy bien un abrazo grande querido cerca de mí vamos a ver si sale un pedacito de cerca de mí que la disfruten dice así Haces y deshaces con un beso y en el medio de la mesa se quedó mirándome pronto voy corriendo por tu abrazo y si me dices te quiero en tus brazos quedaré por siempre por siempre te amaré me enamoré así de ti y te daré todo de mí y soy y soy feliz si te veo feliz si yo sé que es así si sé que está cerca de mí llenas cada espacio de mi tiempo cada cada nota y el silencio de la obra que escribí para ti siento que por ti lo tengo todo y que no existe ya otro modo de que pueda ser feliz por siempre por siempre te amaré me enamoré así de ti y te daré todo de mí y soy feliz si te veo feliz si yo sé que es así si sé que está cerca de mí eres luz eres cielo y eres mar eres todo y mucho más me enamoré así de mí y te daré todo de mí me enamoré así de ti y te daré todo de mí y soy feliz si te veo feliz si yo sé que es así si sé que está cerca de mí de mí bueno y ahí enganchadita enganchadita me pidieron una que dice me quieren agitar me incitan a gritar soy como una roca palabras no me tocan adentro hay un volcán que pronto va a estallar yo quiero estar tranquilo es mi situación una desolación soy como un lamento lamento boliviano un día empezó y no va a terminar ya nadie hace daño yo estoy aquí borracho y loco y mi corazón idiota siempre brillará y yo te amaré te amaré por siempre nena no te peines en la cama que los viajantes se van a atrasar me quieren agitar me incitan a gritar soy como una roca palabras no me tocan adentro hay un volcán que pronto va a estallar yo quiero estar tranquilo es mi situación una desolación soy como un lamento lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar ya nadie hace daño y yo estoy aquí borracho y loco y mi corazón idiota siempre brillará y yo te amaré te amaré por siempre nena no te peines en la cama y los viajantes se van a atrasar Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tus besos saben tan amargos, cuando te ensucias los labios, con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años, me estoy haciendo más cruel. Pero es que nunca, creí que te vería, remendando mis heridas, con girones de tu piel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches, que no sepa darte amor, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra, para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti, no digas que no entiendes, que cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, niña, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, maldigo tu inocencia y te maldigo a ti. Maldita maestra y maldito el apetis, que maldigo lo que amo, yo maldigo lo que amo. Y te lo dejo a ti. Y ahora me duelen, tus caricias, porque noto, que tus labios son cristales rotos, bajo mis pies. Y dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años, me estoy haciendo más cruel. Y ahora no me reproches, que no sepa darte amor. Que no sepa darte amor, me has enseñado tú, tú has sido mi maestra, para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes, que cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, niña, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Maldigo lo que amo, yo maldigo lo que amo. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Y te lo dejo a ti. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Bueno, ahí pasaba el aprendiz y complaciendo también a mi amigo Maxi Guerrero un gran una gran persona, un gran músico gran pero gran músico muy reconocido en Mendoza ha tocado con muchas bandas es un crack y bueno, actualmente está tocando conmigo lo que pasa es que hace muchos videos no nos juntamos por todo esto son todo conversaciones nomás por teléfono, por mensajitos pero bueno Maxi mando muchas fuerzas hermano mío sé que es un tiempo muy difícil para los músicos porque somos los primeros que tuvimos que cerrar persianas y los últimos que vamos a volver a abrirla y para muchos en el caso de Maxi bueno, él es baterista y bueno se ha tenido que lamentablemente vender cosas de su set de baterías sí conozco muchos músicos que han puesto en venta su guitarra su equipo de audio porque bueno hay que pasar esta hay que pasarla realmente es muy doloroso muy doloroso para nosotros para todos los artistas los músicos todas las personas la gente que trabaja y que vive el público así bueno realmente es muy muy difícil pero pero bueno sé que se puede y hay que poner lo mejor de uno y no hay mal que dure 100 años así que bueno vamos a pasar con ayuda de Dios todo esto seguramente y después bueno vamos a salir seguramente al escenario con más fuerza y con más ganas haciendo más cosas yo creo que a muchos este momento que estamos viviendo le ha servido para repensar cosas o ponerse a pensar cosas que a lo mejor estaban le faltaban unas puliditas yo creo que a mí personalmente en mi carrera me ha servido para darme cuenta de algunas cosas también que a lo mejor no he estado haciendo tan bien o fortalecer otras cosas pero bueno yo creo que que después que pasé todo esto vamos a salir con más ganas al escenario y con más ganas a trabajar porque se va a poder y bueno vamos a tener la posibilidad de encontrarnos cara a cara y de sentir yo no se dan una idea de lo que extraño sentir la banda sonar la batería lo bajo el piano los coros toda una banda el peso el peso de la banda en el escenario lo extraño muchísimo y mucho más mucho más el coro de la gente el aplauso los gritos todas esas cosas bonitas que se viven en vivo en vivo y en directo con la gente ese cara a cara se extraña muchísimo realmente pero bueno como dije recién cuando todo esto pasa seguramente vamos a montar un show muy muy lindo para todos ustedes y bueno esperamos contar con todos con todos para que para que bueno podamos a vivir podamos volver a sentir y a vivir todas esas sensaciones muy bonitas que lo tiene la música en vivo así que bueno voy a seguir cantando pero quiero seguir saludando y ahí estoy viendo también que ahí se siguen sumando las solicitudes para hacer algún envío pero voy a ver quién está ahí quiero a ver che le voy a mandar un saludo a uno acá lo vi que a ver si se quiere conectar conmigo la vez pasada un saludo bueno se escucha como un falso contacto vamos a revisar un poco la conexión bueno vamos a ver que bueno quiero mandar para mi amiga Nora que me está mirando ahí que siempre están con la mejor ahí voy a mandar un saludo grande vamos a ver si hay uno más hola querido ¿cómo andás? ¿cómo andás? bien bien ¿qué te contás? ¿cómo andás Santiago del Estero? la banda bien esperando que pase todo esto si eh bueno con con mi querido amigo nos encontramos en este en la fiesta del cumpleaños de la abuela ¿te acordás? si el cumpleaños de la abuela ahí nos conocimos personalmente porque bueno él él me seguía a través de las redes sociales y bueno por cuestiones de distancia también una sola vez fui a cantar con la banda Santiago del Estero una sola vez y a pedido el público de Santiago del Estero no fui más pero la pasamos muy lindo y después fui a cantar obviamente el cumpleaños de la abuela que tuve la oportunidad de cantar en ese escenario tan bonito con toda la familia Carabajal en ese escenario con todos los Carabajal ahí Peteco Carabajal Cuti Roberto Carabajal quién más estaba en ese escenario bueno estaban todos todos los Carabajal así que bueno pasamos una un fin de semana bastante lindo el cumpleaños de la abuela que debe ser por esta fecha más o menos no me acuerdo bien no recuerdo bien qué fecha era pero pero una fecha de esta hacía frío me acuerdo y y bueno ahí cortan el cumpleaños de la abuela se hace en Santiago del Estero es un lugar muy pero muy lindo en la localidad de la banda en el barrio Las Flores creo que se llama se me fue mi amigo pero pero bueno este ahí vivía la abuelita de los Carabajal y siempre le festejaban el cumpleaños todos los Carabajal y se hacía una peña re grande después la abuelita falleció pero ellos siguieron festejando el cumpleaños de la abuela y hoy en día ese cumpleaños se transformó en una peña gigantesca que más o menos tiene entre 20.000 y 30.000 personas rondando dando vuelta en ese fin de semana en la banda tenemos un escenario muy lindo hay puestos de comida venden bombos venden de todo muy lindo la pasé y bueno obviamente se hacen parte de la familia eso es muy lindo se hace en la casita de la abuela en la casa de la abuela en el patio de la abuela se hace donde donde se criaron ahí mucho el cuti un gran amigo que los saludo que bueno siempre estamos en contacto lo extrañamos por acá por Mendoza también y voy a cantar ahí che algo del cuti esta es una chacarera que va dedicada la hizo cuti carabajal y está dedicada para las tintoreras de nuestra argentina y lo voy a explicar porque cuando uno va para el norte camino a Santiago del estero a la orilla de la ruta se encuentran esos puestos de artesanías donde se pueden conseguir mantas caminitos ponchos tejido y teñido tejido artesanalmente y teñido también artesanalmente como en los viejos tiempos con las raíces van haciendo la tinta y van tiñendo los hilos y bueno por eso esas mantas son únicas esos caminitos son únicos y son muy lindos para comprarlos y traerlos de recuerdo son muy bonitos entonces cuti le dedicó esta hermosa chacarera para todas las pintoreras de la Argentina para teñir de amarillo la chilca da resultado y dos tallos de socondo para teñir colorado un amor me anda doliendo un amor que me han fingido amor de una tintorera que me tiene desteñido me gusta la tinta verde pero más la colorada vos me gustas tintorera por churita y son rosada tintorera tintorera a que hora me das tu amor estoy viendo tintorera si me cambias de color ahí va segundita segundita pusiste mi corazón negro como boca y lobo con cáscara con cáscara de granada y el lloro del algarrobo me enamoré tintorera tintorerita de guaja cuando te miré sacando los hilos de la tinaja quien quiera quien quiera teñir de verde el asunto es muy sencillo haga el virago en el fuego con tres libras de clavillo tintorera tintorera a que hora a que hora me das tu amor estoy viendo tintorera si me cambias de color ahí pasaba ahí pasaba la tintorera che que bonita chacarera a mi me encanta y cuti cuti me la prestó me la prestó esta chacarera me dice a vos te queda bien así que cantala así que bueno es un honor siempre cantar esta chacarera tan bonita tan linda así que bueno espero que les haya gustado bueno este pidan algunita más algunita más ya se me pegó el santiagueño pidan algunita más y ya vamos como quien dice cerrando estas transmisiones nos volveremos a encontrar si Dios quiere el jueves que les parece el jueves uuuh oración del remanso que bonita que bonita Guille querido oración del remanso que bonita estamos viendo muy lindo Cristian todo genio bueno cantá yo no me doy por vencido cantá dejame que me vaya che recién había un problema con con creo que con el audio puede ser eh se escucha bien ahora está todo está todo ok bueno se me está por cortar la transmisión porque acuérdense que en Instagram dura una hora y ya pasó una horita eh yo más o menos tenía calculado en la mente pero si está por cortar quedan 15 segundos así que voy a retomar una vez más y ya este voy haciendo las últimas canciones eh bueno se va a cortar en cualquier momento así que